¡Gracias por ver el video! Ya se supo uno de los vehículos, era robado, apareció incendiado en la noche de ayer, lo decía Leonardo Pedroza en Telenoche. Es como que no solamente ya tenemos que soportar una situación de complicación en la inseguridad en la cortita, en la rapiña, en el robo, en el barrio, en el carterista, sino que además aparecen bandas con un poder de fuego que realmente impacta, o por lo menos a mí me impacta. ¿A usted lo sorprende tanto como a quien no está dentro del sistema judicial? No, no me sorprende porque es la misma prédica que vengo haciendo hace años. Estamos dejando crecer la enredadera y cuando queremos acordar toda la casa está tapada por la enredadera. Estas cosas, si bien son naturales en los estados contemporáneos, pero en estos últimos días con lo que se ve es una gran eficiencia y un gran poder de fuego. Así que no me sorprende, pero el Estado sigue enormemente omiso en largar señales a los efectos de combatir el delito. Yo creo que todavía tenemos suerte porque el territorio uruguayo no es todavía usado, usado en el mal sentido, en forma delictiva intensa, por una cantidad de bandas que en la región trabajan. Y no es usado porque es un territorio de salida de droga. Y no interesa a veces quemar, quemar determinadas zonas territoriales cuando hay otros intereses de tránsito. Y eso es un efecto que se conversa mucho, se discute, son hipótesis. Nosotros tenemos fronteras porosas con Argentina, con Brasil, por lo tanto la posibilidad de accionamiento de grupos delictivos es enorme. Pero si quisieran lo podrían hacer. Yo creo que sí. Yo creo que hay los niveles de organización, los niveles de armamento, los niveles de frontera para trasladarse. Así como sucedió hace poco en Paraguay, que hubo operativos desde las fronteras. Y el tema sustantivo sigue siendo que, a mi juicio, estamos todavía en pañales de cómo enfrentar seriamente el fenómeno delictivo. Y seguimos discutiendo, capaz que ahora podemos conversar un minuto, sobre temas filosóficos de cómo enfrentar al delincuente, de cómo darle chances al delincuente, de cómo preocuparnos esencialmente por su rehabilitación y no preocuparnos esencialmente por la sanción, que es el tema que manda la Constitución de la República. Bueno, en una serie de dudas filosóficas que nos están carcomiendo, como carcome en otros ámbitos, como el educativo, como el familiar, etc. Pero no hay que pensar en la rehabilitación. Porque lo que sucede, si no, es que entra el delincuente en una prisión y sale con un posgrado en delincuencia. Bueno, es lo mismo que al que le ponen una multa de tránsito. Ahora, antes de conversar con usted, estaba conversando con un compañero acá que le habían puesto, le habían guinchado el vehículo y tuvo que pagar varios miles de pesos, y en chanza yo le decía, es preferible que te guinchen el vehículo a que te procesen sin prisión, o es preferible que te procesen sin prisión a que te guinchen el vehículo. Y decíamos, es preferible un procesamiento sin prisión. El procesamiento sin prisión en 24 horas, 48 a lo más, la persona que ha cometido delito está nuevamente en la calle, a lo máximo se le impone la obligación de ir a una seccional cada 15 días, y ese proceso cuando culmina todavía va a tener una gran chance de obtener la suspensión condicional de la pena, que quiere decir que se le elimina el antecedente. En cambio, un guinchamiento, que estoy completamente de acuerdo con que la Intendencia opere las multas que deben de operar, pero vamos a comparar objetivamente, un guinche de un vehículo, cuánto anda la multa, no sé, en este momento, 5.000, 6.000... Depende de la hora que uno lo vaya a buscar. Depende de la hora, pero son varios miles de pesos. Si uno calcula cuál es el sentido de sanción que tiene un procesamiento sin prisión, o guinchar un vehículo, es mucho más duro que a una persona le guinche en el vehículo. Mientras sigamos, sigamos con esos parámetros. No es que esté en contra de los procesamientos sin prisión. En determinados casos, a mi juicio, cada vez más excepcionales, debe de operar el procesamiento sin prisión. Digo más excepcionales porque el delito nos está ganando. Hoy tenemos 17.000 rapiñas, 18.000 rapiñas, 19.000 rapiñas, y en el año 90 teníamos 2.500. Pero el gobierno dice que están bajando las rapiñas. Bueno, ahí tenemos... Hay una cosa interesante. Desde el 2015 al 2016, el análisis del Ministerio del Interior es un descenso leve, pero descenso al fin de las rapiñas. Y uno de los argumentos es que hay más presencia policial en las calles. Sin embargo, mirando estadísticas y cifras, yo observé, a través de la Dirección de Libertades de la Suprema Corte de Justicia, que en el 2015 hubo libertades anticipadas, que son las que se le dan a los pesos pesados de los delincuentes. Delitos de rapiño, homicidio, secuestro, violación, etc. Hubo en el 2015 un 40% de otorgamiento de libertades anticipadas. Y, oh casualidad, en el 2016 la Corte se puso severa, es la Suprema Corte de Justicia la que otorga esas libertades, y otorgó un 22%. Quiere decir que fue la mitad aproximadamente. Oh casualidad que cuando la Corte se pone severa y no larga en la jerga popular, como sabemos todos, a determinados delincuentes pesados, y básicamente los núcleos más duros son los de rapinieros, las rapiñas descienden en el 2016. No digo que la operación policial sea incorrecta, que para mi juicio es buena la presencia del pado y puede tener su incidencia. Pero además digo, hay otra pata de la mesa que no la contamos. La Corte largó menos y hay más gente adentro, y siquiera vamos a la contestación de la pregunta en lo que refiere a las cárceles. Claro, pero usted decía, y quiero interpretar bien sus palabras, usted dice, está bárbaro el pado, están divinas las cámaras de videovigilancia, desde mi percepción, hablo en nombre de Gusto Subida, lo que más incide es que hay menos de los delincuentes pesados en las calles. Pero vamos a analizar... Incide más eso que las cámaras y que el pado. No, 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 yo no puedo hacer, no tengo un equipo, yo trabajo todo el día con dos personas que me acompañan en la Fiscalía de octavo turno, una cantidad de expedientes no tengo para hacer estadísticas, las hago dentro de lo artesanal que veo. Pero saque usted conclusiones, es decir, si a usted le dicen, la mitad de vehículos salió a la calle un determinado día y hubieron menos accidentes, usted infiere de que el número de vehículos incide sobre el número de accidentes. Bueno, yo le digo, en el 2016, la mitad de los delincuentes pesados obtuvo la libertad anticipada. Y, o casualidad, que descendieron. Con esto no le quito valoración. En última instancia, son temas tan macro que es difícil cualquier tipo de análisis. Pero lo estoy tirando para que usted se maneje y para que los televidentes se manejen con que hubo una mayor, entre comillas, represión en el 2016 que en el 2015. Hubo menos delincuentes pesados en la calle. Fíjese lo que es largar un 40% en el 2015 y largar un 22% en el 2016. Y volvemos a lo de la cárcel. La cárcel debe de rehabilitar, sí, en el plano conceptual... Quiero decir que entre enero y julio de este año, los pedidos de descarcelación otorgados por la Suprema Corte de Justicia fueron menos todavía. Y fueron menos todavía. El 16%. Hay alguien, y me parece perfecto, que está tomando nota de que la cosa está dura y de que hay que largar menos delincuentes pesados. Me parece perfecto. Bueno, la Suprema Corte de Justicia está tomando nota. Hablamos del pado, perfectamente de acuerdo con el pado. Pero, hablemos también de la otra parte. Hay menos delincuentes en circulación. Menos en porcentajes bajos, porque el número de delincuentes operativos, lo he dicho hasta el cansancio que en el territorio operan, lo decía el inspector Huarteche, fallecido, deben de ser de 70.000, 80.000 delincuentes operativos. Y hoy en las cárceles tenemos 11.000. Se dice que las cárceles están hacinadas, que son un infierno, que es terrible. En el mayor número de cárceles estoy completamente de acuerdo con ese concepto. Pero no basta con decir, yo a mi hijo no lo trato bien y por eso el chiquilín tiene problemas en la escuela. Pues, señor, cambie el trato con su hijo y el chiquilín va a andar mejor. Bueno, señor Estado, cambie la ecuación, número de presos y plazas carcelarias y la cosa va a andar mejor. Y que la cárcel es un posgrado del delito no es así. El posgrado del delito lo hace cualquier delincuente, en cualquier esquina, en cualquier barrio de Montevideo, juntándose con sus amigos a ver cómo trabajan sobre la persona que va caminando o sobre el usuario de cualquier servicio al cual se le quiere al momento de salir de un lugar de dinero, se le hace la operación. Así que la cárcel es un lugar donde la rehabilitación debe de buscarse, pero la función principal de la cárcel, que está marcada en el artículo 26 de la Constitución, y se lo recomiendo para leer, lo paso recomendando, habla de que esencialmente es para asegurar a penados y a procesados, y no estrictamente solamente para la rehabilitación. La rehabilitación, lo dice el artículo 26, es una meta, es una aspiración, es una procuración que debe de hacer el Estado, pero no es la función esencial. Si se logra rehabilitar, mucho mejor. Yo creo que con el estado de nuestras cárceles hoy, la rehabilitación es muy difícil, muy difícil. Y si bien hay cárceles que son de primera y cárceles que no son de primera, eso sucede porque el propio cliente, entre comillas, de unas cárceles, tiene determinadas naturalezas, y el cliente de otras cárceles tiene otra naturaleza, y eso en absoluto ayuda. Lo que sucede también es que mucha gente pone arriba de la mesa que cuando las cárceles funcionan, yo no voy a decir como en el primer mundo, pero funcionan como se deben, con un trato humano, tratando de rehabilitar a los presos, de lo que usted no está hablando mucho, que es la reincidencia. Enorme. Bueno, pero cuando las cárceles funcionan bien, la reincidencia es menor. Pero ¿y de dónde sacamos el dato de que cuando las cárceles funcionan bien, la reincidencia es menor? Los países del primer mundo, nosotros estamos siempre 20 o 30 años atrasados con los folletines. Los países del primer mundo ya están de vuelta con los criterios RE, es decir, la rehabilitación. La recomiendo siempre la película La naranja mecánica de los 80 o los 90, cuando se soñaba con rehabilitar al delincuente. El delincuente, entre otras cosas, tiene el derecho a seguir delinquiendo y el Estado tiene el derecho a seguirlo castigando. ¿O vamos a operar como los Estados totalitarios un mecanismo de lavado de cerebro del delincuente para transformarlo? En absoluto. No, lavado de cerebro no, pero si a una persona que no tiene ningún tipo de formación ni en lo que tiene que ver con la convivencia de la sociedad, con la cultura del trabajo, le muestra una herramienta y le dice, mirá, si seguís por la vía que venís vas a estar toda tu vida en la cárcel y esto no me imagino que es lo que querés. Y le enseña un oficio, le muestra el camino de cómo poder llevar adelante una vía con otra alternativa, quizás muchos vuelvan a reincidir. Ahora, puede haber unos cuantos que decidan no volver a la delincuencia porque no quieran pasar más en la cárcel y eso va a ser mejor para toda la sociedad. Me imagino que en eso va a coincidir. Usted sueña en el país donde vio a veces los economistas cuando hacen determinados cálculos y parecería que todo se resuelve en una pizarra y la realidad después desmiente totalmente esos planteos teóricos. No estoy en profundidad en desacuerdo de que hay algunos casos en donde mostrándoles caminos a cierto tipo de delincuentes menores, el delincuente tiene opciones como para poder no reincidir. Entre otras cosas tenemos una cantidad de delitos que son de momento. Hay muchos homicidios, hay muchas lesiones, hay muchos delitos que son realizados en un momento y la persona en realidad no vuelve ni tiene intención de ser un profesional. El profesional del delito, el que nos asola como es el rapiniero en nuestro país, repito, 18.000, 19.000 rapiñas en el 2016, 2015, contra 2.500 en 1990. El profesional, yo le digo, porque yo tengo charlas todos los días cuando estoy en los juzgados, y el individuo me mira con sorna y que me dice, ¿qué querés, que vaya para las 8 horas? ¿Por un salario de 8 horas? Cuando yo hago las 8 horas en un minuto, las 8 horas de 6 meses la puedo hacer en un minuto. Fíjese. O sea que usted en algún caso... Pero vamos a poner los casos estos últimos. Si no es rehabilitado, ¿usted estaría de acuerdo con la cadena perpetua? No, en absoluto. ¿Por qué me pone el... Va Ferreira, filósofo uruguayo... ¿Porque si no son rehabilitables? Filósofo uruguayo de las décadas del 30 en el Uruguay hablaba del paralogismo de falsa oposición. Cuando el niño le dice a la madre, mamá, la sopa está muy salada, la madre le dice la próxima vez no te pongo sal en la sopa. Ni una cosa ni la otra. No estoy de acuerdo ni con la pena de muerte, ni con la cadena perpetua, ni siquiera estoy en brega para aumentar las penas. El problema es que en el Uruguay no se cumplen las penas. Eso ya lo hemos hablado en alguna oportunidad. Ya todo el mundo conoce mi prédica. Y no me peguen a mí, no peguen al mensajero, peguen las estadísticas. 35, 38% de procesados sin prisión que no cumplen un solo día de reclusión por todos los beneficios liberatorios. Cometen delitos, no cumplen un solo día, y a usted le guinchan el vehículo y va a pagar varios miles de pesos si no le toca un fin de semana que se queda sin el vehículo por varios días. Es más la sanción al ciudadano común de bien que comete un error que a muchos delincuentes que cometen delitos. Bueno, y no me haga seguir con la libertad condicional, anticipada, suspensión condicional de la pena, reducción de la pena por trabajo de estudio, reducción por gracia de la Suprema Corte de Justicia, etc., etc., más las dos nuevas libertades creadas el año pasado. Lo que le estoy diciendo es que al delincuente profesional se le ríe, mi amigo. Se le ríe al momento que usted le proponga ir para las 8 horas. Yo lo que digo, si usted dice que no son rehabilitables... No, algunos, algunos. Los profesionales no son rehabilitables. Entonces a esos, la única manera de que no cometan delitos es tenerlos en cárcel. Mantenerlos, no indefinidamente, porque la sanción es por lo hecho. El tema es que hoy el individuo, la pena de la rapiña va de 4 a 16 años de prisión. Pero en la ley 19.446 del año pasado, de octubre del año pasado, que se promulgó, se creó una libertad para personas que tienen delitos de menos de 5 años, le hace los rapiñeros por su mínimo, donde pueden salir en unos meses al momento de la sentencia con una tobillera. Y el rapiñero, en general, es un profesional del delito y no amerita de que se tenga ese trato benigno. Mientras sigamos filosóficamente, con pobrecitos, tuvo una mala infancia y por eso el Estado no debe de sancionar, la cosa no camina. Y lo último, no se olvide que el ciudadano común, a través de lo que es el pacto social y eso se estudia desde las últimas centurias hasta acá, ha delegado en el Estado el derecho a sancionar. El ciudadano se inhibe de él sancionar al delincuente y se lo da al Estado. ¿Y qué hace el Estado con lo que el ciudadano le entrega? Con su legítima defensa que el ciudadano le entrega al Estado. El Estado dice, voy a perdonar, voy a evitar la sanción, voy a tener un trato condescendiente mucho mayor con el delincuente en muchos casos que con el propio ciudadano cuando se equivoca y comete un error administrativo. Entonces, eso genera en el ciudadano un descontento tan profundo que dice, a mí me quitás, Estado, la posibilidad de que yo ejerza la legítima defensa o la justicia por la mano propia. Te la doy a ti, Estado. Y cuando tu Estado vas a sancionar, perdonas, perdonas, perdonas y perdonas. Es verdad que, porque esto también, todos tenemos los mismos derechos, incluso las personas que han infringido la ley que sean delincuentes. ¿Es verdad que el 65% de los presos del país están sin condena? Hay un tema interesante, porque nuestro sistema procesal actual no es bueno. Perdón, hago referencia a una frase y un dicho de la senadora Constanza Morales, que puso este asunto arriba de la mesa. Y es cierto, pero hay que darle la dimensión real. Sucede así, el porcentaje de presos sin condenas es un porcentaje de presos muy grande, pero está dado por el hecho de que, con tantos beneficios liberatorios como hay, el preso está, o el procesado, está tan pocos meses en reclusión que no da el tiempo de tenerlo preso para que se emita la condena. Es decir, lo contrario, en la mayoría de los casos, hay casos excepcionales, si quiero, después los vemos, lo contrario a lo que se puede presumir. Cuando se dice, hay un 65% de los presos sin condena, se suponen que son individuos que están varios años y no llega la sentencia y ni siquiera se prevé de que esa sentencia va a ser muy intensa o muy grande por delitos muy pesados. Y resulta que no es así, es que en la mayoría de los casos es tan pequeño el número de meses que el preso está en reclusión, que no da el tiempo para imponerle la sentencia y por eso sale antes. Y de ahí el hecho de que haya un porcentaje tan grande. La suposición en perjuicio del preso no es la debida. Hay casos, sí, en casos de delitos pesados, delitos económicos, rapiñas, homicidios, donde incluso porque los defensores promueven una cantidad de pruebas para tratar de absolver a su cliente su legítimo derecho, a veces los procesos se alargan, pero son donde se prevé que las sentencias van a ser de penitenciaría. Cuando las sentencias son de prisión, los procesos duran un promedio de 10 meses, cuando llega la sentencia, ¿dónde está la persona? La persona salió, fue escarcelada y por eso el bajo porcentaje de presos con condena. Así que digamos todo el perfil. Eso no quita que no haya que cambiar el sistema procesal que tenemos, no es bueno, estamos ahora de caras a un nuevo sistema procesal. Ahí se le va a preguntar, ¿estamos preparados? Porque usted fue de los primeros que advirtió que no estábamos pronto para salir. Y lo vuelvo a repetir, hoy acá, dos meses después, no sé, o tres meses después de lo que hablamos, seguimos sin estar preparados porque no se han hecho las modificaciones pertinentes. Nos queda un mes y medio para que empiece a... Cinco minutos antes de entrar a la cancha, al árbitro le dicen, mirá, el manual de árbitro, yo sabe que de fútbol no sé, pero el manual de arbitraje... Sí, no lo quieren mucho en el fútbol a usted. No me quieren mucho, no importa, voy a seguir igual. El manual de arbitraje lo están modificando en el vestuario y todavía no se sabe con qué manual vas a tener que hacer de refería en este partido. A mí me pasa lo mismo. Yo estoy como fiscal a 50 días, 45 días de entrar en vigencia el nuevo código y el manual como fiscal no está hecho. Es decir, en el Parlamento se están estudiando las reformas. Si usted me dice, ¿está preparado? Y yo le digo, no señor, no puedo estar jamás preparado. Y si no se hacen una cantidad de reformas, el nuevo sistema que está previsto va a ser de una complicación mayor que el que tenemos, entre otras cosas, por la libertad de condiciones. Sería sensato ya pensar en aplazar la fecha de noviembre. Y tiene lógica de que usted 5 minutos antes el árbitro no pide, che, aplazame el partido, hasta mañana, dejame que de noche pueda leer si lo terminan, porque hay que terminarlo, las nuevas modificaciones. La libertad condicional que se ha hablado hasta el cansancio de que se va a derogar en el nuevo sistema, pero no se deroga. La suspensión condicional de la condena. Y hay una cantidad de otras reformas que todavía nosotros los operadores no la sabemos. Así que decir que uno está preparado no me parece. En lo personal, y hablo todas estas cosas, y lo repito una y otra vez a título personal, porque yo pertenezco a una asociación de fiscales, pero esto todo lo vengo hablando hace 20 años a título personal, en lo personal no me siento preparado para un nuevo código. Y lo último, hoy los fiscales empiezan con un nuevo sistema de recolección de datos, ya tratar de eliminar el papel y empezar a computarizar todo. ¿Desde ese punto de vista, sí es un avance? ¿Están preparados? ¿Es una buena cosa? No, han habido avances materiales muy interesantes a nivel de la Fiscalía General. Lo que sucede es que los avances materiales son una pata de la cosa. Los avances tienen que ir por la vía de un nuevo código que tenga el tiempo, la maduración y las reformas hechas con suficiente antelación para que usted cuando va el árbitro a dar el pitazo para comenzar el partido haya tenido tiempo y sepa que ya no van a haber más reformas. Sobre la marcha, dicen algunos, se van haciendo las modificaciones. Yo estimo que eso no puede ser. El Uruguay es el último país en toda América Latina en imponer un sistema acusatorio. Quiere decir que experiencia en todo el continente sobra. Decir que no aprovechamos esa experiencia y que la ponemos ya al servicio de empezar con un código bien armado no tiene sentido. Y entre otras cosas, la libertad condicional es una aberración, es una irracionalidad total que lo decimos todos los operadores. Sin embargo, en el Parlamento no se deroga y a esta altura del partido yo especulo que quizás los legisladores, de alguna forma, a pesar de que conceptualmente entienden que hay que derogar la libertad condicional, pueden llegar a prever que si se deroga la libertad condicional, las cárceles, a pesar de todos estos beneficios liberatorios, puedan crecer y que el Estado no tenga capacidad para soportar un nuevo sistema donde haya todavía más reclusos. Son temas para ponerle un signo de interrogación, pero que a esta altura del partido a mí me desconcierta. Gustavo Subía, le agradecemos su presencia y lo vamos a volver a convocar, obviamente. No espere que pasen tres meses, porque así, un poquito antes del código, vemos a ver cómo es con lo que estamos jugando para que la gente lo sepa. Dos minutos antes de que empiece el partido le voy a convocar a ver si estamos preparados o no. No, 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 sea malo. Deme por lo menos una semana para poder, con más intensidad, volver a decir lo mismo. La pausa y seguimos con más noticias. La pausa y seguimos con más noticias. La pausa y seguimos con más noticias.